¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo que gusta saludarlos. Es miércoles, mitad de semana y mucha información que proporcionarles. Vamos a comenzar con las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados con sensación térmica que se reporta en 35 grados. Humedad relativa del 66%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento aquí en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 14 kilómetros por hora proveniente del este. Y hay buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere. En este momento se encuentra estable en 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Ya el día de ayer les había comentado que se estaba registrando importante inestabilidad en el Océano Pacífico. A consecuencia del huracán Dolores, que el día de ayer se estaba registrando en el transcurso de la tarde como huracán categoría 1. En este momento este huracán ya ha evolucionado y se registra como huracán categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. Localizándose aproximadamente a 55 kilómetros al este sureste de Isla Socorro Colima y aproximadamente a 480 kilómetros de Cabo San Lucas. La buena noticia referente a este huracán es que se está desplazando paralelo a la costa nacional. No maneja una trayectoria hacia el territorio mexicano, lo cual estaría indicando que pudiese estar impactando en el transcurso de estas próximas horas. La buena noticia es que se desplaza hacia el oeste, noroeste a 9 kilómetros por hora, presentando vientos de 215 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando los 260 kilómetros por hora. Este huracán hasta el momento categoría 4 se sigue alejando de la República Mexicana, sin embargo está generando importante desprendimiento nuboso, el cual estará ocasionando en el transcurso de estas próximas horas precipitaciones de carácter moderado a posiblemente fuerte, sobre todo en Baja California Sur, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco y también en Colima. Gran parte del occidente del territorio nacional se va a estar viendo afectado con la presencia en el océano pacífico de este huracán categoría 4 que lleva el nombre de Dolores. El diámetro de su ojo mide 28 kilómetros, es un huracán bastante grande y la inestabilidad que está generando es importante, es por eso que hay que estar prevenidos, porque en el transcurso de estas próximas horas se van a seguir registrando precipitaciones de carácter importante, incluso algunas lluvias también se están pronosticando para el centro del territorio nacional, a consecuencia del importante aporte de humedad proveniente de ambos litorales. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el litoral del Golfo de México? Bueno, pues vamos a continuar con mucho calor. Se esperan valores de temperaturas cercanos a los 35 grados centígrados y les comento, si recuerdan el día de ayer les había hecho el comentario de que hoy 15 de julio inicia oficialmente el periodo canicular, concluyendo hasta este próximo 25 de agosto y los efectos de la canícula todavía pudiesen estarse extendiendo hasta este próximo 3 de septiembre, pero ya estaban bien informados desde el día de ayer, 15 de julio de 2015, de inicio el periodo canicular, los 40 días más cálidos del año. Se están pronosticando temperaturas que pudiesen estar superando los 40 grados centígrados, incluso las sensaciones térmicas, sobre todo para la porción norte-noreste y también para el oriente del territorio nacional se están pronosticando bastante cálidas, hay que estar prevenidos y por supuesto que aquí en los espacios informativos de Punto de Vista les vamos a estar proporcionando la información correspondiente a lo que va a estar ocurriendo en el transcurso de estos próximos días. Que no les sorprenda la canícula, mucho calor en el transcurso de estos próximos días. En lo que respecta a la península de Yucatán, se tienen pronosticados también algunas precipitaciones, podemos apreciar en nuestra imagen cómo se registra un importante aporte de humedad proveniente del Caribe mexicano, esto se debe a que también en los días anteriores la onda tropical número 16 estuvo ocasionando algunas precipitaciones y esto todavía va a continuar por lo menos en estas próximas 24 a 48 horas conforme se estén registrando los efectos de la onda tropical número 16 de la temporada. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, buen provecho para toda la gente que ya está comiendo, recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Cool & Chic. Gracias.